Y ya no verte, tu olor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio, desde que no estás Daría todo lo que aún me queda por tenerte Porque vuelves Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó